Y ahora vamos a visitar uno de los secretos mejor guardados de Amsterdam, que son las casas museos. La imponente casa Willett Holthausen está situada en el centro de Amsterdam. Esta mansión doble, en Gerenhraag, contiene muchas habitaciones de época. La casa toma su nombre del matrimonio que vivió ahí a finales del siglo XVIII. Abraham Willett y Luisa Holthausen recolectaron una gran cantidad de arte y objetos y también diseñaron las salas de época. Incluso entonces, tal esplendor se consideró un recordatorio del pasado romántico. Las habitaciones de época eran la manera perfecta para que la pareja compartiera su gusto y riqueza con los demás. Y empecemos por el piso cero de la casa. Esta habitación es la cocina. No es original, pero es un intento de reconstruir el estilo de 1800. Algunos de los objetos son cortesía de otros coleccionistas de Amsterdam, como Sofía López-Soazzo de Brogliek, quien dejó una enorme colección de arte a la ciudad de Amsterdam. En la cocina vemos una chimenea, pero definitivamente era el fogón en donde se cocinaban los alimentos, así como un espacio para su lavado en esta parte de aquí. Vemos algunos objetos o comida colgando. Sin embargo, lo que es las salas cenas no están ubicadas en este piso, están ubicadas en un piso arriba. Y ahorita vamos para allá. Esta sería la entrada principal, lo que es a nivel de calle, unos pocos escalones, y este es el corredor principal de la casa. A mano derecha vemos el salón de los caballeros. Así es, se utilizaba este tipo de salones para los hombres poder discutir ideas, pensamientos, compartir una copa e incluso un cigarro. Si se fijan, esta pared tiene unos adornos increíbles. No es papel tapiz, es tela con lo que tienen tapizado estas paredes. Las habitaciones, si se observan, son súper obscuras. Tengo el brillo a lo que da en el video para podérselos mostrar. Es muy difícil grabar o tomar fotografías debido a las características de las habitaciones. Todos los muebles son originales o bien son muebles de la época que fueron adaptándose a estos espacios. En esta habitación no se le da tanto el mérito a Luisa, pero definitivamente Luisa era la que era la gran coleccionista de arte. Aquí vemos muchísimas piezas e incluso una de las piezas que se hace mucha referencia en esta habitación no solo es el óleo que está en el techo, que está precioso, pero también hay una pieza muy específica en donde hay una mujer dentro de una tina rodeada de hombres con una postura de vergüenza. Entonces seguramente era lo que ella sentía o era el sentimiento de soledad en el cual se encontraba en esa época. Recordemos que esta pareja no tuvo hijos y vivieron rodeados de animales, de mascotas como gatos y perros. Este mármol de la chimenea es divino y cada uno de los objetos, si se fijan, algo bien importante que se menciona, ellos rotaban el arte que tenían en las paredes. Eso lo aprendieron en sus visitas a los museos, entonces siempre que iban visitas encontraban cosas nuevas en sus habitaciones. Eso lo hacían con la forma de entretener a sus invitados y poder mostrar la gran cantidad de colección de arte que tenían en sus manos. Y ahora vamos a entrar a dos pequeños espacios, bueno, pequeños ni tan pequeños. Este es un pequeño espacio que seguramente era donde las mujeres se reunían y la parte de atrás se le conoce como el gran salón. Si observamos hay una chimenea, grandes espejos y bastantes sillas a la redonda de este espacio. En un momento les voy a mostrar lo que es el comedor y es un espacio pequeño comparado contra este. Seguramente cuando recibían grande cantidad de invitados para cenas o eventos especiales, era aquí en donde desplegaban mesas mucho más grandes. Esta cultivo habitación podría ser la habitación del baño de damas. Probablemente sirvió como una especie de antecámara durante las fiestas y donde las damas podían retirarse en un pequeño grupo. Luisa recibió aquí a sus amigos. Aquí están las pinturas que ella misma compró. Sus compras más caras fueron pinturas francesas. Un bodegón de fruta de Descrofé y a la mujer con niño cabra de Bougueró. Este cuadro ni siquiera muestra una realidad idealizada, sino una fantasía como una hermosa mujer de granjero. Aquí vemos la imagen de arriba, es la imagen de Abraham y esa pintura pequeñita, pequeñita es Luisa. Siendo que Luisa, ambos tenían dinero, venían de familias prominentes y no tenían que trabajar. Sin embargo, Abraham cada dos años caía en bancarrota y Luisa era la que sacaba las deudas. Además, adicionalmente era la que hacía las mayores inversiones en esta casa. Definitivamente Luisa era la persona inteligente de este matrimonio. Una característica importante de poder va relacionada a la altura de los techos. Entre más alto los techos, más adineradas son las personas. En este caso particular del comedor, vemos que el techo está mucho más bajito. La razón es que construyeron una alacena en la parte de arriba de este espacio. Si observamos, esta mesa es únicamente para seis personas. Lo que significa que era una cena mucho más íntima. Normalmente el servicio consistía en cinco diferentes platillos. Así que ellos tienen una colección tremenda de platos, porcelana y objetos cerámicos. Cuentan con un servicio completo para 24 personas que consta de 275 piezas de porcelana. Los cuales eran utilizados en el gran salón que te acabo de mostrar. Y ahora nos dirigimos hacia la parte de atrás de la casa en donde se encuentra el salón jardín. Este espacio es un espacio un poco hexagonal con unos grandes ventanales. Anteriormente los techos y las paredes estaban pintados y decorados con flores y tonos verdes que hacían alusión a la parte de jardín de atrás. Ahí vemos dos obras de arte. Una es flora y la otra es relacionada a las frutas. Son diosas griegas y este arte fue comisionado para este espacio específicamente. En un momento les voy a enseñar el jardín para que vean lo pequeño que es. Sin embargo, este tipo de espacios que son cerrados pero con vista hacia afuera hace una conexión muy importante para poder tener plantas, flores frescas y demás independientemente de la temperatura del exterior. Recordemos que Países Bajos es un país frío por su naturaleza y aquí observen cómo tiene también una chimenea para calentar cada uno de los espacios de la casa. Entonces podías tener una sensación de estar al aire libre sin tener la mortificación del frío o del clima tan rudo o tan pesado que hay en Países Bajos. Ahora nos movemos y vamos a ir al siguiente piso en donde les voy a mostrar esta dichosa alacena que fue creada por la familia. Aquí le tomé la fotografía a una persona para que viera más o menos la altura. Es un techo bajito, entonces esto está en la parte de arriba del comedor que les mostré, en donde dividieron el espacio en dos. Por eso la parte de abajo también está bajita y esto es una alacena básicamente. Y subimos las escaleras para llegar a las habitaciones principales. Esta es la recámara principal de la pareja y vemos de derecha a izquierda. Empezamos con un tacador, después un pequeño biombo para dividir. Al lado está la tina de baño, otro pequeño tocador, el clóset principal, un hermoso espejo barroco con una chimenea, así como la cama principal. Se dice que ninguno de estos muebles son originales y que los muebles originales de la pareja eran en tonos claros, seguramente algo blanco. Pero bueno, estos son los muebles que más o menos dan el estilo de Luis XVI que corresponde a la casa. Recordemos que ellos buscaban un estilo de más lujo que no correspondía a 1800, que era la época en la que ellos vivieron en esta mansión. Junto a la habitación, una habitación en forma hexagonal con un techo bajito cubierto de madera de nogal, así como todos los acabados igual de madera tallada. Se menciona que es una habitación que utilizaba mucho Abram para la lectura y la escritura. Aquí se destacan no solo los vitrales, sino también esa tela que embellece las paredes. Desde aquí también se puede observar el jardín principal. La siguiente habitación junto a este espacio es la biblioteca. Esta biblioteca de hecho fue el principal atractivo del gobierno cuando la casa, al no tener hijos, Luisa decide entregar esta casa al gobierno para que las personas pudieran disfrutar el arte y toda la cultura que había en ella. Y el gobierno estuvo muy interesado principalmente en la biblioteca principal por la gran colección de libros que tenía este espacio. Por muchas décadas esta casa fue utilizada como oficinas tanto de la universidad como de la biblioteca como oficinas administrativas porque definitivamente el gobierno jamás había tenido esta situación de casas museo hasta después de unas décadas. Fue entonces cuando se decide conservar como patrimonio de la nación. Y ahora nos vamos a dirigir al jardín bajando por estas espectaculares escaleras con paredes de mármol, detalles finísimos tanto en los escalones de madera tallados como los grandes candiles. Y este es el jardín. Según lo que dice la nota ahí, este jardín era mucho más pequeño porque la parte de atrás no estaba. En la parte de atrás tenían los caballos y los coches como que paseaban. Entonces el jardín seguramente llegaría más o menos como donde está la estatua y la parte de atrás era ese espacio donde guardaban los caballos y demás. Entonces para que vean que los jardines en Países Bajos no son comunes. Y que definitivamente esta propiedad era de las personas con más dinero aquí en Amsterdam. Nada más para que se den una idea. Y como buscaban un paisaje o un jardín con poco verde. Mucho mantenimiento porque mantener todos esos diseños de decoración del jardín cuesta trabajo. Pero no es todo verde o tan extensivo o tanto árbol o demás. Esos árboles los forman de esa manera para que tapen. Se usan todavía muchísimo. Entonces son como quien dice planos. Están modificados por los palitos que tienen a la redonda. Y bueno, se pone verde y tienes como una valla verde. Miren que bellos están estos tulipanes. Están súper súper abiertos. Porque ya se está acabando la época del tulipán. Pero se ven preciosos. Y esta es la casa que tienen que venir a visitar. Está preciosa. Es parte de los museos que tiene Amsterdam. Está muy muy padre. Las ventanales están impresionantes. Entonces de aquel lado es la calle Gerenhraht. Y este es el, digamos, el piso de abajo. La planta cero. Y para la parte de atrás si llegas a nivel de calle. En cambio el primer piso. Es el primer piso que da hacia el Gerenhraht. O sea, te subes tres escaloncitos y entras a la puerta principal. Y queda como el primer piso. O bueno, el segundo piso como diríamos en México. Y te dejo en la descripción del video el link. Para que no te pierdas y visites esta hermosa casa. Aquí en Amsterdam. Vamos a tener dos visitas más. Pero bueno, te lo voy a seguir documentando. Para que me acompañes conmigo. Descubriendo estos hermosos espacios en Países Bajos. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Chau.